Continuamos en Visto Bueno Radio. Estamos peleando a los ochenta y tantos años por quedar este... ¿Quedar de qué? El susto que se va a dar cuando le digan que no va, hasta lo van a enfermar. Y darse cuenta real de cómo está el partido del interior, ¿no? O sea, ya lo deben saber. Yo creo que los chuchos eran una buena opción de la izquierda porque estaban muy moderados. Hoy ya se volvieron locos, ¿eh? Bueno, híjole, yo soy, creo un poquito más duro con la izquierda. Siento que como ciudadanos nos deben mucho. A ver, tenemos un país donde hay al menos cincuenta y tres millones de pobres y una izquierda que no está a la altura de eso que necesitan como bandera las causas más desprotegidas. ¿Quién es hoy la izquierda? A ver, la izquierda hoy es una izquierda heredera del corporativismo del PRI. ¿Pero a qué izquierda te refieres? Pues, ¿cuántas? Que está anquilosada en catorce corrientes al interior del PRD, donde la lógica no es ni las ideas ni la distinción entre propuestas. A ver, es quién tiene más taxis piratas, a ver quién tiene más ambulantes, a ver quién tiene más propenadores. Esa es la izquierda. Luego está Andrés Manuel López Obrador con un proyecto que cada vez se acerca más a una religión. Es decir, que hubo la conformación de una secta religiosa y es muy similar a lo que tiene que decir. Y ahora enfermo como está, se lo veía muy pausado, muy cansado. Es decir, como que lo están forzando a seguir. Pero además Andrés Manuel se quedó en un discurso de hace ya varios años. Yo lo escucho y sigue con que la mafia en el poder le quitó la presidencia y que el fraude es cibernético. Bueno, yo no sé si todavía logre convocar a alguien con ese discurso. Bueno, yo no sé si es él, porque cuando lo escucho, digo, es López Obrador. Pero no sé si es el del año pasado o el de hace ya se ve. Es exactamente lo mismo. Sexena tras sexena. Esa es la izquierda. Pero también en la izquierda firmó el Pacto por México. Y el Pacto por México, a lo mejor habría que leercelos otra vez. El Pacto por México tenía un capítulo energético. Y en el capítulo energético venía exactamente lo que hoy disponen las leyes reglamentarias. Entonces, la izquierda en otras palabras faltó a su palabra, por una parte. Y dos, le subió los impuestos a los mexicanos. Digo, podrán debatir lo que quieran, rasgarse las vestiduras y el conflicto de interés y Bartlett hablando de moral. Pero la izquierda mexicana es eso. O sea, la izquierda mexicana, a mí sí me parece fatal, Luis. O sea, y eso creo que ya lo perdimos de vista. Que la izquierda, con mayúsculas, la izquierda mexicana pasó de Berto Castillo y de Cuauhtémoc Cárdenas a Manuel Camacho, Dolores Padierna y Manuel Bartlett. Esa es la izquierda mexicana. Pero ya Manuel Camacho tal vez ha simulado, ¿eh? A un refugio de varios, ¿no? La verdad, hablábamos de que la verdadera izquierda es la de Marcelo Verdad. Pues ya no, se quedó atrás de Marcelo. ¿Y dónde está Marcelo? Es muy inteligente, pero tiene una roscada de problemas como la línea 12. Y se equivocó, Marcelo se equivocó. Es decir, él nunca debió ponérsela tan fácil y en la mesa de Andrés Manuel López Obrador. Y dos, debió asegurarse de un lugar en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados. Ya no lo tiene. Creo que la soberbia de tener su oficina en la ONU lo cegó, porque ni quien se acuerde que tiene oficina en la ONU. ¿No será que dejará, este, Zambrano fue a verlo a la ONU? Igual es el que va a entrevistar y él será el que le va a decir que no invierta en México. Porque la verdad, ¿qué hacen en la ONU? O le dijo que no invierta en la línea 12. No, pero creo que algo que más allá de la coyuntura sí obliga a las reflexiones es el nivel de la izquierda mexicana. Yo no digo que el partido en el poder o la derecha representada por Acción Nacional estén pasando un mucho mejor momento en cuanto a fortaleza ideológica, formación de cuadros, etcétera. Pero creo que lo de la izquierda sí es verdaderamente aberrante. Es aberrante. Pero sí hay algunas gentes de izquierda que tienen ahora, que cuando menos piensan bien. Piensan como izquierda. El que quiere ser gobernador de Michoacán. Es un coche que ha sido congruente con lo que dice y que hace. Creo. Bueno, creo que es de los pocos que se salvan, ¿sí? Pero, fíjate, hasta Silvano, hasta Silvano Aureli, es que me cae bien, tiene un lastre en la espalda, que es los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy. Vamos, que fue un verdadero desastre, desastre. Michoacán es hoy lo que es gracias a esos dos gobiernos. Y también algunos del PRI, ¿eh? Sin duda. Pero creo que aceleraron la descomposición de Michoacán terriblemente. Porque además se la tomaron personal con Felipe Calderón, que también, vamos, era... Todo se lo tomaba personal. Y dejaron morir solo al estado de Michoacán. Y hoy tenemos ese territorio indómito que es Michoacán. Entonces, creo que... La estrategia está funcionando, ¿eh? Está empezando a funcionar bien. La estrategia de Michoacán, el gobierno, ha llevado poco a poco, ahí va, ¿eh? Lleva un rumbo. Si hay que estudiarla bien, hay que ver qué es lo que está pasando allá. Pero a verlo, sobre todo, que ya he pedido licencia al gobernador. Fue unos días para irse a hacer los estudios de revisión. Pero ya, no regresa, hombre. ¿Quién no va a revisar? ¿Quién va a quedar en su lugar? Necesitaba yo reposo y estar tranquilo. O sea, aquí no se puede, ¿no? No, para no hacerle nota. Sí, sí, sí. Que necesitaba reposo urgente. Y la verdad, creo que debería privilegiar el interés de Michoacán, el interés propio. Incluso, creo que debería aprender un poco de Joseph Ratzinger, ¿no? A veces la cruz pesa demasiado, hombre. Claro, claro. Pesa demasiado. Hay que saber si salir a tiempo. Claro. Si hasta el rego de España aplicó. Pero ese es otro asunto que... Nosotros también, ¿eh? Es otro asunto que... Que interesante, porque... No, no, muy interesante. Es un ejemplo, digo, sin salirnos del tema, de cuando el costo político, y la ilegitimidad frente a la opinión pública, puede desgastar a tal grado una inscripción. No lo tenemos en el tema, porque fue repentino. O sea, amaneció con esto. Pero el tema, da para todo un programa por una razón. El rey, todo un personaje, para bien o para mal, es un personaje que hay que hablar de él. Es importante. Un rey que su reina no estaba en el reinado. Una hija que andaba casada con otro, que se aprovechó los negocios de lo lindo. O sea, es una... Es de veras... Y ahora empiezan ya a comentarse que aquella democracia en la que jugó el papel del rey, pues no fue tan... Fue más armado que... Híjole, es una historia complicada que va más allá de las páginas de la revista Ola, ¿no? Sí, claro. Porque al final del día, Juan Carlos, hay que recordarlo, fue el heredero, no de su padre, sino el heredero de Franco. Y armado para que quedara. Así es, fue el heredero, digamos, en el que Franco depositó la transición española, que fue exitosísima, pero que hoy atraviesa el momento económico y de empleo y de esperanza más complicado, me atrevería a decir, de los últimos 40 años. La situación de España está mal. Entonces, creo que lo que le pasa al rey es muy sintomático de lo que está viviendo. E incluso el hecho de que hoy no se cuestione al rey, sino la propia monarquía. Es decir, ya no se cuestiona a la persona, sino a la institución. Ese es nada más y nada menos el paquetón que tiene frente a sí, el que será el rey Felipe de Borbón, otro Felipe, así como Felipe Segurro. Se está jugando... Felipe VI. O sea, que desaparezca la monarquía y se quede el rey. O que desaparezca el rey y se quede la monarquía. Eso es lo que está en juego. Así es, y vamos, creo que el momento económico no ayuda a la monarquía. Tan es así que ese es el momento económico y la frivolidad de Juan Carlos, lo que terminó tumbándolo de la corona. Ustedes recordaron que cuando explota la crisis en España, el rey estaba en África cazando elefantes por lo que pagó 36 mil euros. Y que fue, pero sí. Pero es un asunto que hay que buscar después del corte, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las ocho de la noche con 30 minutos. Recuerda, estamos en Visto Bueno Radio. Nuestras líneas de contacto, 107-0523, 107-0526. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio.